hola qué tal un gran saludo en mi respeto para todos como bien ya están viendo en pantalla estoy usando una hoja de cálculo de google en con la cual vamos a hacer una prueba de crear una función por medio de este lenguaje google apps script para ver qué tal funciona de seguro que se preguntarán bueno porque estoy haciendo esto porque estoy usando google apps script cuando mi canal está enfocado mucho en el tema de excel así como también va a ser alternas y hemos ya tocado temas como typescript switchar entre otros lenguajes bien este es el tema que ciertamente nosotros ya trabajamos con un lenguaje que amamos de verdad como lo es en mi caso visual basic en excel el cual ha sido una de las cosas maravillosas que me ha traído muchas bendiciones y que también me ha ayudado a que pierda el temor a incursionar en otro lenguaje más robusto que este lenguaje como puede ser repito cichar javascript entre otro lenguaje y qué mejor que hacerlo también con este google apps script para trabajar con una hoja de cálculo de google para entonces poder hacer cosas que son muy parecidas a lo que hacemos en excel tales como trabajar con macro si se puede hacer macro se puede hacer funciones se puede mostrar mensajes se puede insertar información vean que tenemos tanto columnas como filas de dan cosas muy parecidas aquí también yo puedo colocar una fórmula para hacer una suma aunque ciertamente existe una función no sé cómo se llama la función pero se puede hacer muchas cosas parecidas a la que hacemos en excel además que también esto puede ser trabajado en línea y con otros usuarios que estén conectados para que también puedan gestionar la misma hoja entre otras cosas más verdad que es una maravilla por aquí encontraré más información que voy a leerlo para que ustedes lo tengan y así entonces cuando tengan la oportunidad si lo desean pueden darle clic al enlace que dejaré en la descripción de este vídeo para que ustedes también puedan conocer un poco más sobre google apps script así como también cómo trabajar con muchas cosas que se pueden hacer con este google apps script veamos google apps script es una plataforma de desarrollo de aplicaciones rápidas que agiliza y facilita la creación de aplicaciones empresariales que se integran con google workspace se escribe en google apps que se escribe código en javascript moderno y tiene acceso a bibliotecas integradas en sus aplicaciones favoritas de google space como gmail calendario drive y mucho más no hay que instalar nada y la secuencia de comandos se ejecutan en los servidores de google que se puede hacer con app screen bueno muchas cosas entre ellas agregar menú personalizados diálogos y barras laterales a documentos hoja de cálculos y formulario de google escribe funciones personalizadas en macro para hoja de cálculo de google publica apps web ya sean independientes o incorporadas en google site se puede interactuar con otros servicios de google como accent analytics calendario drive gmail y maps muy bien mucha más información de seguro que hay mucho más material que de seguro ustedes se van a beneficiar porque lo interesante de esto es que ciertamente está apenas en sus inicios por así decirlo porque no tiene tanto tiempo como los otros lenguajes sin embargo ya existen mucha documentación con muchos ejemplos y de verdad que son muy fáciles de entender claro un poco de práctica practicando cada vez uno va mejorando bastante su conocimiento qué haremos el día de hoy bueno tenemos por acá una hoja de cálculo la cual no tiene nombre por acá en la parte superior izquierda vemos que nos dice hoja de cálculo sin título está por cierto le vamos a colocar ejemplo de google apps script o puedo simplemente colocarle abreviado gas listo así se llamará ahora yo necesito crear una función con la cual pueda mostrar información en pantalla no solamente en pantalla sino que también en la parte inferior derecha para esto voy a hacer tal cual como hacemos con excel claro no tiene las mismas ventanas como excel aquí aparece alguna sí como por ejemplo archivo editar ver insertar formato datos herramientas pero aquí aparece extensiones es muy parecido a la ficha programador por acá pulsamos encontramos extensiones y aquí vamos a encontrar una grabadora de macro y también apps script que es justo donde vamos a pulsar y es aquí donde vamos a acceder al editor de código con el cual vamos a crear nuestros scripts como pueden ver aparece la parte donde dice my function que es la función por defecto que aparece la cual podemos cambiarle el nombre y así entonces crear nuestros códigos haremos cosas sencillitas aquí esto es un abre boca no voy a profundizar estos temas en el futuro sino más bien en cuando tenga la oportunidad cuando ya aprenda bastante sobre esto por supuesto si haré los vídeos que correspondan sobre esto de google apps script por los momentos simplemente vamos a hacer cosas que simplemente son ejemplos de lo que si se puede hacer o lo que ya ha aprendido y lo que falta también por aprender hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer muy bien quiero mostrar un mensaje quiero que en pantalla aparezca un mensaje para ello vamos a crear nuestra función primeramente cambiándole el nombre para que ésta diga no sé puede ser función y un bajo u df que sería la función definida por el usuario y voy a colocar browser punto y aquí aparecen las opciones botones input box y ms box vamos a emplear el método ms box abrimos paréntesis y aquí vamos a indicarle con comillas simple el contenido de nuestro mensaje le diremos hola mundo lo habitual lo de siempre ok punto y coma para cerrar ahora guardo y vamos a ejecutar nuestra función pulsamos ejecutar esperamos unos segundos ahora sí me dirijo la hoja ejemplo de gas claro creo que como que demore mucho ahora sí fíjense que aparece una ventana donde me están solicitando permisos para que se ejecute esta función muy bien vamos a pulsar donde dice revisar permisos y por acá selecciono mi cuenta aparece este mensaje google no ha verificado esta aplicación perfecto no hay problema yo confío el origen por lo tanto vamos a ir a la parte donde dice ir a proyecto sin título no seguro esto es como cuando habilitamos la macro en nuestro excel pulsamos por acá y aquí proyecto sin título no hay problema eso luego le vamos a colocar y pulsamos permitir perfecto ahora ya comienza el aviso de decir se ha iniciado la ejecución nos dirigimos a nuestra hoja y aquí aparece nuestro mensaje hola mundo vamos a hacer un zoom y aparece hola mundo muy bien te aseguro que en mi correo ya apareció un mensaje de alerta en el que me avisa de que hay una aplicación que está usando mi cuenta entonces sí sí obviamente sabemos muy bien que esta es de la cuenta de nosotros confiamos entonces su origen muy bien perfecto ya estamos mostrando entonces un mensaje en pantalla ahora podemos ser un poco más creativo en la creación de este mensaje para hacer que éste tenga otras funcionalidades es decir me gustaría crear un mensaje que primeramente me pregunte si deseo que se muestre otro mensaje y ese otro mensaje aparecerá en la parte inferior derecha de pantalla por aquí lo vamos a ver justo por acá listo muy bien para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar todo esto y vamos a emplear una clase que sería primeramente con una variable la cual le pondremos como nombre sh y le asignaremos la clase spread sheet up punto con el método get win abrimos paréntesis verdad y aquí vamos a cerrar con punto y coma seguidamente vamos a crear una nueva variable que se llame el otro mensaje var sería la variable respuesta será igual veamos podemos colocar sh punto a leer verdad vamos a abrir y aquí vamos a decirle desea que se muestre el otro mensaje este ya de por sí es un mensaje que aparece con la primera variable sh verdad muy bien pero ahora quiero que también adicional a ello pueda entonces mostrar otra otro mensaje por medio de una pregunta la cual por cierto le vamos a colocar sus correspondientes botones separó con coma y aquí voy a decirle en sh punto botón set pero claro aquí para que aparezca yo tengo que colocar el punto debería aparecer entonces yes no ok aparece y cierro con punto y coma listo ya veo entonces que está igual como hacer una pregunta en visual basic en excel una pregunta que según lo pulsado entonces que haga algo en concreto y que haremos en este caso vamos a decirle y dentro de paréntesis coloco respuesta es igual para este caso igualdad es colocando dos símbolos de igualdad y colocamos sh punto botón punto si es igual a yes entonces que haremos haremos una llamada a una nueva función la cual vamos a colocar justo por acá y esta función tendrá como nombre mensaje otro mensaje otro mensaje otro mensaje otro mensaje abrimos paréntesis abrimos llave verdad y dentro de este vamos a decirle primeramente haciendo la prueba con el mensaje que aparecerá en pantalla en la parte central de nuestra pantalla colocando browser punto ms voz abrimos podemos colocar tanto comillas simple como comillas dobles ok podemos entonces decir hola david o podemos llamar eco eco excel listo punto y coma muy bien ya tenemos nuestra nueva función la cual por cierto vamos a integrar dentro de nuestra llave de la pregunta verdad lo colocamos justo por acá apertura y cierre de paréntesis punto y coma ya entonces iniciamos con la función una variable la cual se le asigna la clase speech it up con el método jet win el cual por cierto luego en una nueva variable la vamos a ponerle entonces la respuesta o bien según el botón que ha sido pulsado por el usuario dependiendo del botón si es yes entonces va a invocar dentro de llave a nuestra función por acá la vemos la cual por cierto mostrará el mensaje en pantalla muy bien será que esto es correcto guardamos cambios ejecutamos aquí aparece se ha iniciado la ejecución nos dirigimos a nuestra hoja aquí aparece el mensaje dice desea que se muestre el otro mensaje claro me faltó el símbolo de interrogación vamos a decirle que no regresamos por acá y colocamos el símbolo de interrogación para que sea más apropiado así se podrán entonces entender una vez más ejecutar este comodal f5 estamos en nuestra hoja ahora sí confirmamos decimos que sí y aparece el nuevo mensaje hola eco excel excel excelente muy bien pulsamos aceptar y listo ha terminado ahora yo quiero que sea un mensaje personalizado es decir que este mensaje tenga el nombre de la persona que va a usar esta aplicación como tal sí entonces podemos decirle por una variable que se llame nombre que sea igual a browser punto y de las opciones seleccionamos la que dice input box abrimos y aquí le vamos a decir favor coloque su nombre cerramos con punto y coma y en vez de llamarse eco excel vamos a quitar esto y para concatenar con una variable en este caso vamos a colocar el símbolo de igualdad seguidamente el nombre de la variable una vez más concatenamos y colocamos la finalización de nuestro mensaje que bueno que estés por aquí listo guardamos cambios ejecutamos se inicia la ejecución desea que se muestra el otro mensaje decimos que no una vez más pulsamos se inicia decimos que sí ahora éste me pide el nombre favor coloque el nombre colocamos david garcía pulsamos aceptar y fíjense que aparece el mensaje hola david garcía que bueno que estés por aquí perfecto claro un poquito más de separación para que se pueda apreciar a ver sí listo guardamos cambio excelente fíjense el mensaje se muestra en el centro de la pantalla pero ya dijimos que queremos que este mensaje aparezca en la parte inferior derecha de nuestra hoja de cálculo en este caso por acá queremos que sea por acá será un mensaje emergente que aparecerá por un tiempo luego éste se oculta se desaparece para ello vamos a vamos a insertar primeramente un botón por acá en la ficha insertar buscamos un botón un una imagen o bien un dibujo seleccionamos de las que aparecen aquí en las opciones forma forma y seleccionamos al que dice rectángulo redondo lo dibujamos con el botón izquierdo del mouse botón derecho del mouse seleccion editar texto y decimos procesar función seleccionamos todo por acá vamos a buscar donde dice alinear centro que sea en negritas perfecto ampliamos un poquito más y listo si esto es todo guardamos esto con la intención de que ahora con este botón vamos a seleccionarlo podemos arrastrar como no tiene aún una función asignada lo podemos hacer de este modo ahora yo quiero asignarle a este botón la función para que ahora en vez de estar haciéndolo desde aquí lo podamos hacer desde este botón perfecto podemos copiar el nombre de la función botón derecho del mouse botón sin copiar y ahora a nuestra función fíjense que aquí aparece tres punticos verticales seleccionamos pulsamos justo por acá y colocamos asignar secuencia de comandos seleccionamos pegamos la función fíjense que aquí aparece ya aceptar le damos aceptar pulsamos ahora nuestro botón y aparece nuestro mensaje muy bien muy parecido a usar nuestro excel una maravilla la verdad que sí ok david garcía se muestra el mensaje hola david garcía que bueno que esté por aquí muy bien repito el mensaje aparece aquí en el centro de pantalla ahora quiero que este mensaje aparezca aquí como un mensaje temporal este aparecerá por un corto periodo y luego entonces se ocultará este proceso también tiene parametrizaciones en cuanto al tiempo que puede este aparecer pero claro repito en el futuro si tenemos oportunidad y hemos aprendido bastante sobre ello vamos a hacer algunos que otros videos que traten sobre esto ahora repito quiero que este mensaje aparezca aquí entonces en vez de usar browser podemos copiar esto o podemos simplemente quitarlo y vamos a decir lo siguiente vamos a usar script colocamos el punto y aquí aparece jetaptic que sería el método apertura de paréntesis ya por defecto aparece su cierre y seguidamente con puntos vamos a buscar todas ok también vamos a colocarlo entre paréntesis apertura y cierre y aquí vamos a colocar también un mensaje entre comillas simple y le diremos también lo mismo hola en espacio concatenamos con nombre una vez más contactamos y aquí finalizamos que diga que bueno que estés por aquí cerramos con punto y coma listo podemos guardar los cambios nos dirigimos a nuestra hoja pulsamos nuestro botón recuerde primero aparece el mensaje en el centro como bien pueden ver en pantalla el cual si pulsamos no no hará más nada ahora bien una vez más aparece el mensaje en el centro de pantalla pulsaremos el botón en la parte que dice si le decimos que sí y ahora nos pide que coloquemos nuestro nombre david garcía tal cual también como el anterior aparece en el centro de la pantalla pulsamos también el botón aceptar y fíjense que aparece en la parte izquierda de la pantalla el mensaje fíjense que si yo hago un zoom por acá ya no no puede vamos a hacer lo siguiente una vez más decimos que si colocamos david garcía y estaré listo para que cuando aparezca ya el mensaje se pueda hacer un zoom permítame un segundo ahora sí listo aparece este mensaje hola david garcía que bueno que esté por aquí vamos a recrearlo una vez más para que sea el tiempo que éste se toma que se pueda apreciar pulsamos aceptar lo dejo así tal cual fíjense que aparece y el solito desaparece listo muy bien bien como hemos visto se puede hacer muchas cosas interesantes con google app screen cosas que ya de por sí se pueden encontrar en internet está muy bien documentado en donde se pueden trabajar con las propiedades de una clase los métodos se puede ver cómo trabajar con los mensajes es más se puede también incluir en nuestra hoja de cálculo un menú con el que también podemos hacerlo tal cual como hacemos con excel cuando insertamos en la cinta de ribbon estos menús adicionales para poder entonces hacer nuestros proyectos eran muy personalizados de la que cosas muy interesantes si es posible entonces en el próximo vídeo que me da tiempo porque ya éste tomó bastante hacer un vídeo para poder entonces incluir un menú en nuestra hoja de cálculo sobre todo en esta para que entonces ustedes puedan ver qué tal funciona y es una maravilla de la que es una maravilla por supuesto lo haremos desde cero para que se puedan ver entonces paso a paso cada una de las cosas que haremos muy bien no me queda otra cosa más que darles gracias a todos por su amable atención repito si hemos aprendido ya lenguaje programación que son una maravilla y repito para el caso de excel seguiré trabajando con visual basic en excel pero no podemos negarnos a que ya la tecnología sigue avanzando y nosotros tenemos que adaptarnos a estos avances por lo tanto si podemos incursionar en otro lenguaje y por qué no en algo que nos parece familiar como lo es google app screen o bien trabajar con la hoja de cálculo de google así que bueno adelante sigamos aprendiendo porque eso nos hace que seamos más versátiles en nuestro aprendizaje y en nuestra forma de trabajar para que podamos implementar otras cosas que nos puedan ayudar en nuestros proyectos y demás me respeto para todos y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces